Un anuncio muy importante hace distante, que llega desde el gobierno provincial, porque se estaba esperando, no sabíamos si íbamos a tener una conferencia o qué, pero desde el gobierno ya mandan la información sobre esto que ven ustedes allí en pantalla. Se extiende el distanciamiento, tal y como hasta ahora, hasta el próximo 31 de agosto. Seguramente esta noche va a estar publicado el decreto en el boletín oficial. Yo recién hablaba que la preocupación tenía que ver con la alta circulación de personas y estaban poniendo el ojo ahí en las salidas recreativas y demás. No, no se toca eso y todo sigue como hasta ahora. Se mantienen las medidas establecidas en la última prórroga, como el cierre de bares y la suspensión de reuniones familiares y o sociales. Insisten con el pedido a los ciudadanos de que no salgan si no es necesario, respetando los protocolos sanitarios como el uso del tapabocas y el distanciamiento social en todo momento. Hacen énfasis justamente en este párrafo del comunicado. Sigue la restricción para circular, Mati, de entre las 23.30 de cada día y las 5.30 del día siguiente. Y además, como también tenemos que salir respetando la terminación de DNI, lo que están pensando es en reforzar los controles en ese sentido. Veremos si obviamente refuerzan este comunicado. Pero hay un textual de Suárez, del gobernador, en este comunicado que dice hoy la situación del empleo no es buena. Por eso estamos tratando de sostener el estatus actual. Pero estas medidas no se van a poder mantener en el tiempo si la movilidad de gente no disminuye. Aclaró el mandatario Rodolfo Suárez que hizo hincapié en que los mendocinos salgan solo para lo necesario. Tenemos que bajar la circulación de gente porque a este ritmo de contagio va a colapsar el sistema de salud. Y esto lo podemos evitar si mantenemos el distanciamiento, usamos las medidas de protección y nos quedamos en casa. Bien, había también cierta duda respecto de qué iba a pasar con el turismo interno. Va a estar, o sea, continúa permitido entre convivientes, exceptuando los departamentos que por pedido de sus intendentes ya no tenían turismo interno, como San Rafael, La Valle, Malargue y Santa Rosa. ¡Gracias!